Seguimos acá en Buendía, pasamos ahora a la primera visita en la redacción de La Gaceta. En este caso, Gaby, vamos a charlar con la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, con la doctora Eloisa Rodríguez Campos, sobre esta nueva política que se viene instrumentando en el Ministerio Público de especializar las fiscalías según delitos. Una nueva forma de organización. Una organización diferente, las últimas fiscalías fueron tres especializadas en robos y hurtos y tengo entendido que antes que finalice octubre, la intención es terminar con este proceso y que ya esté distribuido el trabajo en la fiscalía según las distintas tipologías de delitos. Vamos a preguntarle a la doctora. Buen día, doctora. Hola, buen día. ¿Cómo están? Es así, ¿verdad? Sigue este proceso y pretenden culminar con esta reorganización antes de fin de mes. Es así. Estamos ahora en pleno proceso de especialización, ya con muchos más beneficios de los que nos esperábamos. Hemos iniciado hace menos de dos meses con las dos fiscalías de género. En este caso, las fiscalías de género eran fiscalías nuevas, no tenían causas pendientes. Claro. Y lo primero que hemos encontrado, digamos, de beneficio, que era uno de los objetivos del Ministro Fiscal, que lo había planteado muchas veces el Ministro Edmundo Jiménez, era poder concentrar la información, de poder tener que una mujer, por ejemplo, que había denunciado quizás en distintas fiscalías con distintos imputados, nosotros no podíamos cruzarle esa información. Claro. Ahora, todo está concentrado al lado y recibimos muy buenas respuestas, la verdad, de la gente que se acerca a la fiscalía. Y después hemos continuado con la Fiscalía de Homicidios, con la doctora Giannoni. La Fiscalía de Homicidios fue otro desafío, porque era una fiscalía que tenía causas pendientes. Así es, claro. Entonces, se ha generado una organización de dos secretarías, con la Secretaría Especializada, con la Secretaría Residual, y la verdad que la organización es increíble, y el esfuerzo de los fiscales y de los empleados, no tendría palabra para definir cómo han triplicado el trabajo. En este sentido, creo que ha sido muy importante la visión del Ministro, que ha recibido el Consejo de otras provincias, sobre todo de Chile, que un poco nos aconsejaron el hecho de incorporar otro tipo de visión, que no seamos todos abogados en tribunales, y tenemos un pequeño grupo, pero muy efectivo, de ingenieros industriales. En Chile, prácticamente todos los secretarios son ingenieros industriales. ¿Por qué ingenieros industriales? ¿Por qué esa especialización de la ingeniería? A mí me sorprendió, me sorprendió, la verdad. Los ingenieros industriales analizan el proceso, ven una situación, y empezamos a ver el Ministerio Público como una empresa, una empresa que tiene usuario, nosotros trabajamos para la comunidad, y tenemos que hacer un servicio para la comunidad. Y con proveedores, porque nos manejamos todo el tiempo, desde proveedores internos hasta auxiliares de la justicia, tanto externos como internos. Claro. Y los ingenieros industriales pueden llegar a ver cómo todos esos procesos los podemos manejar de una forma mucho más acotada y mucho más práctica. A mí me sorprende, la verdad. Y los resultados son increíbles. Por poner un ejemplo, nos empezamos a cuestionar la cantidad de días en que tendría que llevarse a cabo una autopsia. Bueno, un ingeniero industrial hace eso, hace todo el seguimiento, por qué va cada papel a cada lugar y compara. En Salta, ¿por qué tardan tanto? En Santiago, ¿por qué tardan tanto? Y de quizás tardar cuatro meses, ahora estamos en el nivel más alto de la Argentina en cuánto nosotros podemos procesar una autopsia en 30 días, uno de los mejores números del país. Quizás sin esa visión y sin ese consejo, aunque quisiéramos, no lo podríamos haber visto. Y ahora, doctora, ¿por qué sin embargo es muy fuerte todavía la percepción acá en Tucumán de una parte importante de la sociedad, de esta justicia lenta, principalmente, en todos los ámbitos, pero principalmente en el fuero penal? Y lo que yo hablo es ahora, estamos empezando. O sea, yo creo que cualquier persona que está trabajando ahora en tribunales está sintiendo el cambio. Quizás ese cambio, de a poco, lo irán sintiendo los abogados. Los abogados, muchos abogados están de acuerdo con los juicios abreviados, se están haciendo muchos juicios abreviados, se están haciendo condenas en 20, 25 días. Bueno, son cambios totalmente notables. Quizás, por supuesto, toda la comunidad no lo pueda sentir y es un objetivo, digamos. Y ahora, ¿cómo sigue este proceso? Nos venía contando, fueron con las de violencia de género, después las de homicidios, ahora la de robos y hurtos, ¿verdad? Hemos tenido, después de la Fiscalía de Homicidios, hemos continuado con la Fiscalía de Integridad Sexual, reforzando con las cámaras GESEL. El viernes se ha iniciado la Fiscalía de Robo y Hurto, que se va a inaugurar el próximo lunes, perdón, próximo martes. Son tres Fiscalías más de robo y hurto, porque tenemos dentro de la visión del Ministro, es un flagelo muy importante para conocer y para combatir. Entonces, se han destinado cuatro Fiscalías, y luego continuaríamos con delitos complejos y con Fiscalías correccionales criminales. ¿Y eso serían una para cada tipo de estos delitos o más? ¿O están analizando aún? En realidad, estamos en una situación que un poco tenemos que hacer malabares, sería, ¿no? Si nos comparamos, Salta tiene 50 fiscales y 90 auxiliares de fiscal. Entonces, divino, nos dicen una Fiscalía de Pornografía Infantil, una de secuestro de autos, sería un lujo. Nosotros en Tucumán tenemos un solo fiscal de homicidio, somos la única provincia en el país que cuenta con un solo fiscal de homicidio, de turno, todo el año. Entonces, estamos tratando de ir, quizás con la práctica, y para no agotarlos a los fiscales, de ir regulando un poco, y quizás también rotando un poco las exigencias. En principio, serían dos Fiscalías de delitos complejos y tres de delitos correccionales, que tiene más o menos el 54% de las causas. ¿Y qué rol está teniendo en toda esta transformación, en esta reorganización, en la cuestión tecnológica, digamos? ¿Están implementando nuevas herramientas? ¿Cómo están trabajando con eso? Bueno, el Ministro Público Fiscal, lo primero que dijo en su visión y lo primero que nos instaló fue la capacitación y la tecnología. Nosotros con tecnología, tanto en todos estos procesos de achicar proceso, todo es tecnología. Antes quizás seamos oficio, a mano, con un mensajero, ahora lo hagamos por mail, usemos la firma digital, y hay muchos organismos que se nos están acercando, y por suerte contamos con el apoyo, tanto del Poder Ejecutivo, como de la Corte Suprema, como de todos los organismos, que empezamos a ver esta forma, cómo podemos a todos los plazos acortarlos. ¿Tienen algún tipo de novedad respecto de los pedidos que viene haciendo el Ministerio Público Fiscal de poder tener un mayor presupuesto, de poder incorporar mayores fiscalías, o de tener un espacio físico más grande, o esos pedidos todavía no tienen nada concreto? No, no tenemos nada. Va, el Ministro Fiscal está justamente analizando todo el anteproyecto para el 2019, seguramente él va a prever, no solo más fiscalías, sino poder contar con el espacio físico, y con todos los insumos que eso conlleva, ¿no? Toda la organización, desde computadoras, hasta toda la parte de remodelación edilicia. Sí, seguramente que sí, y en este momento estamos contando también con otros tipos de desafíos, porque tenemos toda la ley de transición que nos obliga a culminar causas, que son casi 10.000, antes de seis meses, todo esto lo vamos haciendo en paralelo. En esto que me preguntabas de más fiscales, la verdad que lo que más sorprende es la entrega de los fiscales y de los empleados. No hay palabra para definir el trabajo que están haciendo, es increíble, la verdad. Y nos pasa mucho con los empleados que ante estos de ingenieros industriales que plantean control, gestión, vamos a ver cuántas causas hace, firma planilla, pensamos que el cambio iba a ser muy caótico, y la verdad que no, digamos, nos hemos dado cuenta que un cambio ordenado no es tan caótico, sino que genera entusiasmo. Y bueno, la idea del ministro de todo el tiempo focalizarnos en que estamos para generar un servicio a la comunidad, y lo hablamos muchas veces con los empleados, está generando un objetivo colectivo que la verdad que está dando muy buenos frutos. Doctora, por último, esta tendencia de especializar las fiscalías, ¿se puede replicar en los otros centros judiciales? Sí, sí, por supuesto que sí. Nos pasa lo mismo, decimos, bueno, tenemos cinco fiscales en Concepción, ¿cómo dividimos la especialización? Bueno, tendremos que plantear primero quizás algunas prioridades, el ministro público fiscal se está reuniendo con los fiscales del sur para ver qué realidades son, que son diferentes a las de Capital, en qué hay que hacer mayor hincapié, y se ha empezado primero por una idea de reestructuración de auxiliares de la fiscalía, más asistentes sociales, más psicólogos, más contadores, esa es la prioridad uno. Y bueno, y el sur está con todo el desafío de la reforma del código que pasa por otro lado. Claro, por supuesto. Sí. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, hablábamos con la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, con la doctora Eloisa Rodríguez Campos, sobre esta reorganización que se está realizando de las fiscalías, que se están especializando según el tipo de delito que tratan. Exactamente, y los resultados que ya se están viendo, dijo, por ejemplo, sobre todo en el de violencia de género, de integridad sexual, que es la primera, creo que se ha puesto en marcha una de las primeras, y que, por ejemplo, ahora entrecruzan los datos y tienen todas las causas con la misma víctima o con el mismo denunciado en este caso, algo sumamente importante para este tipo de causas. Bueno, y adelanto acá casi de primicia en la Gaceta de las próximas fiscalías que se van a especializar, que se vienen y cómo sigue el cronograma hasta finales de octubre con las correccionales y cómo van a seguir implementándose después también, dijo también que se van a tratar de implementar en los otros centros judiciales, ¿no?